Tenemos en la pista el lote número 34, lo conforman 7 machos de levante con un promedio de 197 kilogramos con un peso total de 1.380 kilogramos, la procedencia es Puerto Boyacá, fueron pesados a las 8 y 25 minutos de la mañana. La base son 4.500 pesos, 4.500 pesos es la base por los machos de levante de 197 kilogramos en promedio.